Bienvenidos a todos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, en esta ocasión con mi buena compañera Marisa Cruzado, compañera amiga y socia en los premios Empresa Saludable, Flexible y Sostenible, que hace nada tuvimos el placer de otorgar en esta edición 2023 de la mano, por supuesto, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lleva ya muchos años apoyando esta iniciativa cuando era Empresa Flexible, cuando se sumó Empresa Saludable y que ahora es Empresa SFS. Hoy queremos compartir con vosotros los resultados de la investigación que realizamos a partir de las candidaturas que recibimos. Como sabéis, los premios SFS analizan no solo la salud desde el punto de vista mental o emocional y desde el punto de vista físico y todas las medidas que las empresas hacen para beneficiarlas, sino todo lo que afecta a los procesos de gestión y que tienen que ver con cómo los vive el empleado y que afectan directa e indirectamente a su bienestar. Ese concepto tan etéreo, pero que todos nos dicen, oye, te sientes bien, sabemos cuándo nos sentimos bien y cuándo no nos sentimos bien. Pues como inspiradoras de estos premios, claro, tenemos una ventana de excepción para conocer de verdad lo que están haciendo las organizaciones y analizar, por un lado, los datos cuantitativos que obtenemos de la investigación que pedimos o de los datos que nos proporcionan las empresas y de la consulta que hacemos los empleados, pero luego también tenemos los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas que hacemos personalizadas y hacemos a las empresas finalistas. Y eso es lo que queremos compartir en el resultado SFS 2023. Nos acompaña Susana Martín. Ella es jefa de Servicio de Diversidad Familiar de la Dirección General de Derechos Sociales de este Ministerio, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien nos va a hacer los honores de introducirnos en la sesión. Susana, bienvenida y encantada de tenerte con nosotras. Buenos días a todo el grupo. Buenos días, Marisa, Maite. Bueno, pues me toca hacer unas palabras, Marco, que espero que todas las personas que están al otro lado se sientan concernidas por ellas. Y empezar con daros las gracias tanto a CVA como a ORH por esta invitación a introducir este webinario sobre la consolidación del bienestar, la flexibilidad y la sostenibilidad como políticas estratégicas. Para el nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene una especial importancia las iniciativas que promuevan el bienestar y la cohesión social, la mejora de las condiciones en las que se desarrolla la vida de los ciudadanos, de la ciudadanía, y lo cierto es que buena parte de nuestras vidas las pasamos trabajando. Las empresas son, por tanto, no solo lugares donde se presta un servicio o se realiza una tarea con valor económico, sino también un espacio donde las personas que la integran socializan. Un espacio que es permeable e interactúa con la vida personal y familiar. Por otro lado, y más allá de lo personal, las empresas también tienen una dimensión social, una responsabilidad que va más allá de su propia actividad económica, como agentes sociales que deben contribuir a la comunidad en la que están insertas y a su sostenibilidad. Cuidando, en primer lugar, a quienes permiten su propia actividad, que son las personas trabajadoras y, por extensión, su entorno personal, familiar y social. Para todo ello, resulta estratégica la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes de un entorno como garantía de supervivencia y también de éxito. Ser flexible y sostenible no es solo una opción, sino una necesidad. No solo para acomodarnos al cambio, para seguir adelante, sino lo que es más importante, para aprovecharnos de él y sacarle el mejor partido. Si recordamos los tiempos de la epidemia de COVID-19, 2020, fueron precisamente las empresas que ya venían desarrollando este tipo de políticas y prácticas flexibles y sostenibles, sin duda las que mejor pudieron adaptarse a las exigencias sobrevenidas de la pandemia. En la que, por ejemplo, muchas organizaciones tuvieron que improvisar el trabajo de un día para otro, como por ejemplo los ministerios. Nos enfrentamos, además, ahora a nuevos retos derivados del contexto de guerras a las puertas de Europa y sus efectos socioeconómicos, energéticos y políticos, que han producido una importante desestabilización de los mercados y, sobre todo, han impulsado una espiral inflacionista que ha obligado a todos los gobiernos a adoptar medidas de contención y apoyo a los sectores y personas más afectados y vulnerables ante la subida de precios y de los tipos de interés, a lo que hay que sumar los retos derivados del cambio climático y la creciente digitalización. Por otro lado, en el ámbito privado, las expectativas de mujeres y hombres, nuestro modelo ideal de organización familiar que aspira a la corresponsabilidad en las necesidades domésticas y de cuidados de hijos e hijas y otros familiares, y la propia diversidad de modelos de convivencia familiar, exigen una respuesta diferente y más ajustada a las necesidades de nuestro tiempo y de nuestra sociedad por parte de las empresas que quieran desarrollar un modelo de gestión que compatibilice trabajo y vida. En este sentido, el debate de la conciliación laboral, familiar y personal sigue abierto en todos los países desarrollados. En nuestro país hemos ido avanzando en la adopción de medidas legislativas, administrativas y sociales para facilitarla, mejores permisos, más servicios, nuevas prestaciones. Todas ellas son medidas imprescindibles, sin duda, pero por sí solas no garantizan la consecución de los objetivos. Dependen también de los agentes sociales y económicos, y que éstos hagan su parte, de que estén también comprometidos con lo mismo. La Directiva Europea sobre conciliación de 2019, que se ha traspuesto al derecho español el pasado mes de junio, contiene además de un nuevo marco de mínimos en materia de permisos, la previsión de que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible que les permita ocuparse de sus responsabilidades de cuidado de familiares y convivientes, acogiéndose, cuando sea posible, a fórmulas de trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o reducción de horario, promoviendo asimismo prácticas empresariables flexibles a través de apoyo de iniciativas en este ámbito. Lo cierto es que cada vez más parece más evidente que la calidad de las condiciones en que se desarrolla la actividad laboral entendida en un sentido amplio, incluyendo las distintas dimensiones del bienestar físico y emocional, supone un requisito para la mejora de la productividad de las empresas en la medida en que permite incrementar la motivación y compromiso de su personal y facilita la captación y la retención de talento. Por ello, desde este nuevo ministerio, apostamos por la necesaria implicación de las empresas en la mejora del bienestar, de la conciliación y de la corresponsabilidad y la sostenibilidad como instrumento imprescindible para avanzar en nuestros objetivos estratégicos. Como país, tanto en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como en el apoyo a las familias y a la infancia, así como de otros objetivos de desarrollo sostenible. Esperamos que las experiencias y las reflexiones que hoy se van a exponer en este webinario sobre las políticas desarrolladas por las empresas SFS en estas materias ayuden a mostrar caminos que permitan, por una parte, aprovechar las potencialidades del capital humano y el talento que tiene nuestra sociedad y, por otra, atender las crecientes demandas de calidad, de vida familiar y personal de nuestra ciudadanía en el contexto complejo y difícil que tenemos ante nosotros. Muchas gracias y reiteramos el agradecimiento a CVA y ORH por su excelente iniciativa en favor de las empresas saludables, flexibles y sostenibles y animamos a todas las empresas y entidades a presentar las candidaturas a la convocatoria 2024, incluida la mía, la de mi entidad. Misterio. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Es verdad porque dentro de nada empezamos a calentar motores con la siguiente convocatoria. Marisa, compañera, empezamos a desgranar los datos de nuestro informe y te dejo la pantalla. Adelante. Empezamos, empezamos. Yo voy a compartir con ustedes ahora la pantalla porque tenemos una presentación con estos datos que, como les ha comentado Maite, hemos recogido a través de las empresas que se han presentado este año a los premios. Antes de esto, bueno, agradecerle a Susana su participación y estas palabras que nos han puesto un marco del contexto amplio, no solo español, sino internacional, que estamos viviendo. Pero yo sé que a todos ustedes lo que les tiene ahora mismo de cabeza es todo el cambio, transformación, o quieran ustedes denominarlo, que estamos viviendo. Por un lado, por los avances vertiginosos que estamos viviendo dentro de las organizaciones, este proceso de digitalización al que hacía cargo Susana, que nos está llevando a tener que replantearnos muchas de las cuestiones que hacemos, por ejemplo, en temas de recogida de datos y de información de sus empleados, a través de sus propias políticas y herramientas que utilizan para hacer una gestión mucho más eficiente de los recursos humanos. Y en el otro lado, además, tienen todo el tema de la normativa, que va mucho más lento que todo este proceso de cambio que se está produciendo y que muchas veces, más que dar la sensación de que en vez de ayudarnos o de darnos una seguridad jurídica que nos hace falta para poder trabajar en estos temas, pues nos encontramos con que es todo lo contrario, que nos está creando es un marco muy restrictivo que nos impide, de alguna manera, avanzar. Esta mañana estaba en una primera hora, en una conferencia en que presentaron unos estudios sobre un informe sobre temas de igualdad en España de la Women Forward Foundation y lo que están dando como resultado es que estamos retrocediendo en materia de igualdad. Bueno, pues todos estos temas de los que les vamos a hablar hoy, todos los temas de salud, bienestar dentro de las organizaciones, los temas de flexibilidad y teletrabajo y todo lo relacionado con materia de sostenibilidad, ponen también base a esta pretendida o buscada igualdad que en el fondo parece que no es tanta, ¿no? Y además creo que podemos contribuir a ayudarles con una cuestión que también sé que les preocupa que es el tema de los datos. Nosotros a través de estos premios, cualquier empresa que se presente, incluso si no se han presentado, pueden hacer también el ejercicio, pueden rellenar el informe, ¿vale? El estudio, la base del estudio con la que recogemos la información. Porque una vez rellenado este informe, ustedes recibirán de manera gratuita un diagnóstico en datos de cuál es la situación de su organización en estos temas. Que luego para trasladarlo a evidencias para los planes de igualdad, incluso también para los compliance laboral, ¿vale? Otras certificaciones que ustedes quieran conseguir, les puede servir como base documental. Además, si tienen interés, ya más allá de utilizarlo como evidencia para estos temas legales, ¿no? Jurídicos o de certificaciones que los pueden utilizar, más allá de eso, si les interesa de verdad saber si las políticas que están utilizando están enganchando con su plantilla, que evidentemente es uno de los objetivos que tienen ustedes al trabajar estas medidas en estos tres ámbitos, salud, flexibilidad y sostenibilidad, pueden también hacer el ejercicio de enviar ese cuestionario a empleados y extraer ese informe con datos también que les pueden decir qué desviaciones tienen respecto al impacto que ustedes creen que están teniendo dentro de la organización. Bien, pues los datos que les vamos a ofrecer ahora es un resumen muy parecido al tipo de informe que ustedes pueden extraer de su propia empresa. Nosotros aquí lo que les vamos a ofrecer es un marco de trabajo de la base de datos con la que hemos trabajado para que entiendan el alcance que puede tener el informe, pero luego toda la aplicación del contenido del informe que les vamos a mostrar en la evolución de las políticas de sostenibilidad, de salud, conciliación, etcétera, es el mismo reflejo que ustedes tendrían si cumplimentan este cuestionario que les digo a través de nuestra página web de premios sfs.com. Las empresas que han participado este año y en las dos ediciones anteriores ya han tenido acceso a esta documentación y yo lo que les propongo es que hagan este ejercicio en el marco de la nueva edición de los premios o fuera del marco de los premios. Pueden rellenar este cuestionario y no presentarse a los premios como les comento para tener ese informe. Creo que es muy interesante y como les digo les puede interesar como evidencia a la hora de estar preparando un plan de igualdad o un compliance laboral porque al final son datos que extraen ustedes de las políticas que están elaborando y sin enrollarme más en esto voy a compartir con ustedes pantalla y les vamos a presentar la información que nosotros hemos extraído. Vamos a poner pantalla completa a ver si puedo hacerlo a ver si puedo hacerlo que es eso es muy bien pues vamos con ellos lo primero que les vamos a mostrar es la relevancia de la mostra para que ustedes entiendan en dónde extraemos esta información que les estamos comentando hemos recogido han sido más de más de 65 empresas las que se han presentado pero bueno las que han cumplimentado el cuestionario completamente han sido 65 como ven ustedes en pantalla y de ellas 44 pasaron digamos el corte de puntuación que nosotros establecemos para validar bueno pues que puedan ser optar a ganar ese premio a partir de ahí estas 44 empresas candidatas presentaron también los cuestionarios de los empleados y con toda esa información analizada de manera cuantitativa extraigimos 14 empresas finalistas vale han sido 5 en la categoría de gran empresa aquellas que tienen más de 250 empleados 5 en mediana 4 perdón en mediana empresa y 5 en pequeña empresa en total como les digo 14 empresas finalistas con estas empresas además hicimos una entrevista cualitativa vale para completar la información que entregamos al jurado pero lo que les vamos a exponer hoy es toda esa información recogida entre las 65 empresas registradas y los 2737 cuestionarios a empleados que las empresas candidatas nos han enviado es decir esta muestra de 2737 empleados se corresponde con 44 empresas que han participado en los premios tienen ahí a la izquierda un reparto de empresas por sector de actividad con una representación de 10 sectores y lógicamente las empresas del sector salud las empresas NIC y las empresas de servicios donde se incluyen pues todas las consultorías etcétera pues son las que las que más se presentan a los premios de acuerdo son los sectores que más prominencia tenemos donde ven ustedes que no aparece la barrita verde clarita que es la de los empleados bueno pues son de las empresas que se han presentado pero no han llegado a ser candidatas por el volumen de puntuación y por lo tanto no tenemos una muestra de empleados en energía e industria tenemos pero por ejemplo en inmobiliaria y construcción aunque hemos tenido empresas que se han registrado en nuestra web pero no hemos llegado a la fase de análisis de cuestionarios de empleados y lo mismo nos ha ocurrido con empresas del tercer sector hemos tenido empresas que si han se han registrado pero a la hora de cumplimentar los datos de empleados pues o bien no han querido pasar la encuesta de empleados o bien no han dado la nota de corte por lo tanto de estos 10 sectores digamos que la muestra que estamos analizando en materia de opiniones de los empleados pues son 8 sectores ¿y qué es lo que ocurre? bueno pues en general fíjense ustedes la sorpresa que nos hemos llevado para empezar ha sido que la nota media si me permiten la expresión de las empresas que se han presentado a los galardones es menor que la que obtuvimos el año pasado ¿vale? la puntuación media de las empresas que el año pasado se situó un 6,41 sobre 10 este año ha bajado a 6,31 sé que son 10 décimas y puede parecer poco pero es un retroceso ¿de acuerdo? en el tema de los empleados todavía es más dramático porque si el año pasado la puntuación media recogida de todos esos cuestionarios que les hemos explicado ¿no? el año pasado fueron también en torno a 3.000 cuestionarios fue más o menos un número similar ¿eh? la nota media estaba en un 5,34 es decir los empleados aprobaban la gestión de recursos humanos de sus organizaciones en materia de bienestar flexibilidad y sostenibilidad este año lo suspenden ¿vale? nos quedamos en un 4,93 entonces bueno lo primero que nos tenemos que parar a pensar es ¿qué es lo que está pasando? quizás el efecto péndulo ese que pasa en casi todas las cosas ¿no? después de la pandemia con todas esas medidas de 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 prevención de salud emocional tema del teletrabajo de ayudas para bueno pues organizar los espacios de trabajo en los hogares prevención de riesgos laborales apoyando esa implantación y tal y ahora dos años después igual estamos teniendo un efecto rebote y todo ese esfuerzo que hemos realizado como compañías en estos años pues está dejando de tener efecto ¿vale? esa puede ser una una lectura habrá otras temas de cómo estamos haciendo la comunicación realmente si estamos enfocados en las necesidades de la plantilla o cuestiones externas que pueden estar ocurriendo por ejemplo transformaciones tecnológicas que nos están llevando a un descontento ¿vale? por parte de los empleados pero el hecho que tenemos la fotografía que tenemos es que este año los empleados suspenden a a las empresas ¿de acuerdo? por tamaño de empresa que nos parece también interesante destacarlo puesto que en España tenemos una red empresarial formada sobre todo por pequeñas y medianas empresas pues aquí vemos que las claro las empresas grandes obtienen la mayor puntuación evidentemente tienen más recursos el año pasado también es la misma tendencia tenían un 7 por encima del 7 ¿vale? de nota media estas empresas este año hemos bajado por debajo del 7 y nos hemos situado en el 6,90 ¿vale? y los empleados que el año pasado fíjense que eran los que menos puntuación media le entregaban a las empresas es decir ellas obtenían una buena nota en la relación de sus políticas pero los empleados les daban la nota más baja en comparación con las medianas y las pequeñas pues este año ya los suspenden ¿de acuerdo? con un 4,94 en las medianas empresas que siempre van a la zaga ¿vale? digamos que son las las empresas que están en el en el en el punto como el hermano mediano es decir que no tienen los recursos de las grandes pero tampoco tienen pocos empleados como las pequeñas y por lo tanto están en ese momento de la toma de decisiones de cómo gestionar unos recursos humanos numerosos que ya no te permiten una política de recursos humanos muy cercana sino que necesitas una estrategia bien definida invertir en recursos en tecnología etcétera y bueno pues la falta de medios nada comparables con lo que puede tener una gran organización o una multinacional ¿vale? siempre obtienen la nota más bajita como ven aquí el año pasado era un 5,72 este año se repite las pequeñas sin embargo fíjense que del año pasado un 6,04 pues este año un 5,89 sin embargo como les digo las medianas siempre obtienen la puntuación más baja y en el caso de los empleados pues el año pasado que también aprobaban a las empresas pues este año de nuevo encontramos un suspenso con un 4,87 y en el caso de las pequeñas empresas pues ya lo ven ustedes mismos resultados vamos a la baja en la nota media que obtienen las empresas y los empleados pues vuelven a suspender les voy a hacer una reflexión y le voy a pasar la palabra a Maite para que siga ella con la presentación antes de terminar esta parte les voy a hacer una reflexión piensen ustedes que las empresas que estamos analizando son empresas que se presentan para ganar un premio es decir son la crem de la crem de las empresas en nuestro país de acuerdo con lo cual si estas empresas que son la crem de la crem y que optan a ganar un galardón en materia de sostenibilidad y de salud y de flexibilidad obtienen estas puntuaciones medias como será el panorama que hay más allá de estas empresas entonces bueno creo que es una reflexión muy interesante para hacer les repito que el diagnóstico lo pueden ver en sus propias organizaciones haciendo rellenando su cuestionario y tomando el pulso a su organización ya sea para presentarse a un premio o no Maite si te parece estás compartiendo pantalla pero no es la correcta Maite ¿Maite? vaya creo que hemos perdido a Maite no no estoy aquí estoy aquí voy a compartiros la pantalla es que he visto que tengo una presentación que está algo más actualizada en a ver si ahora la veis ¿veis ahora la presentación? sí vale me pongo en modo presentación y ya está y cambio una cosita aquí porque si no no veo nada ni siquiera con gafas disculpadme vale bueno pues ahora vamos un poco es que ni con gafas veo ya esto es tremendo vamos a ver o a descender en las áreas que analiza que analiza el informe en base como os decía al inicio a las áreas también en las cuales preguntamos tanto a las empresas como a los empleados arriba tenéis puestas esas áreas que son bienestar físico bienestar emocional flexibilidad y no solo flexibilidad como lo entendemos hoy en día de teletrabajo conciliación sino todo aquello que enriquece las políticas de gestión de personas desde la perspectiva de la personalización que está hoy tan de moda y que además es tan necesaria sostenibilidad percepción de lo que hacen las empresas perdón percepción de lo que hacen los empleados respecto de las empresas y las empresas pues lo que nos comparten que hacen en esta materia pero siempre no olvidemos con el foco puesto en las personas como agente de cambio aquí no evaluamos la sostenibilidad per se o las acciones que se hacen en medio ambiente o en determinadas cosas sino cómo se vehicula a través de la participación de los empleados y la parte sexta es la cultura bueno que es la quinta que tiene que ver con la cultura de trabajo os preguntáis por qué Q2 Q3 y no Q1 el Q1 digamos que es la visión general y entonces no aplica al análisis que quiero hacer ahora mismo como veis en esta parte de qué aprueban y qué suspenden las empresas pues la flexibilidad en las grandes empresas es lo que más cogea a pesar de que hemos pasado unos años dos años largos desde el COVID hasta ahora en los que la flexibilidad ha sido digamos la bandera por la cual se quería atraer y retener talento esta encuesta por cierto está pasada antes de que o está realizada antes de que llegaran pues las últimas voces como sabéis de los CEOs reclamando o visionando más bien que reclamando o visionando un retorno al trabajo presencial ya los empleados estaban viendo que la flexibilidad que les ofrece sus empresas pues bueno es de aquella manera en las medianas empresas falla el Q2 el bienestar físico pero es que también lo ha dicho Marisa están en un número de empleados en el que todo es mucho más complicado no son pymes con lo que eso significa en cuanto a recursos pero tampoco son grandes empresas y ahí les cuesta un poquito más arrancar y en las pequeñas por la misma razón hay una cuestión incluso de tiempo de gestión tampoco hay un departamento de recursos humanos estructurado que pueda tener una una visión completa de cómo pueden abordar cada pata del bienestar de los empleados y ahí les limita un poquito también vemos que en la gran empresa pues el me he equivocado antes os he dicho flexibilidad perdonad el Q4 es flexibilidad pero también cojeaban en el Q2 en el bienestar físico en cambio todas las empresas ponen el foco en la fuerza que tienen sus culturas corporativas y eso a mí me hace que pensar porque como lo veremos después en la comparación entre lo que opina la evaluación de las empresas y lo que opinan los empleados claro y lo decía Marisa si las puntuaciones de los empleados son más bajas yo creo que nos están traduciendo un mensaje muy claro y es el quite quitting en el que estamos metidos esa renuncia silenciosa que los datos corrobora pero claro si por otro lado y como veréis después los empleados no se muestran del todo recelosos con las culturas de su compañía es lo que hay todavía les queda algo de ese amor que en su día vivieron y lo que quieren es recuperarlo la verdad es que no lo sé creo que daría daría para analizarlo con bastante profundidad porque no encuentro las explicaciones ¿de acuerdo? por parte de los empleados luego vais a ver la comparativa que yo creo que es incluso mejor que estas dos slides en los empleados en las grandes empresas valoran muy bien bueno muy bien con un 6 que no llegan que no llegan al 6 el bienestar físico en esto y haciendo memoria de ediciones pasadas incluso os digo de antes del COVID de los premios aquí sí que se ha dado un bajón importante porque en su momento el foco en el bienestar físico concitó mucha atención y bueno pues los gimnasios la posibilidad de tenerlos dentro de la empresa o incluso de contratarlos fuera pues estaba más a la orden del día y ahí lo que estamos viendo es que o los empleados no aprecian lo que les da a las organizaciones o directamente lo que les dan pues ha decaído en cuanto a continuidad en el tiempo perdón sí es que lo estoy diciendo al revés me vais a perdonar pero el Q2 es fijaros con un 6 lo que más valoran los empleados disculpadme y lo que menos valoran es el Q4 la flexibilidad como os decía antes y el Q5 la sostenibilidad los empleados creo que en esta parte son conscientes de que la sostenibilidad no es solo un discurso hacia afuera sino que empieza por la propia sostenibilidad de la gestión del talento y aquí empiezan a ser mucho más críticos con su experiencia de empleado esa es una interpretación que le puedo dar yo a la vista de la letra pequeña con la cual hemos podido leer los informes pero lógicamente luego queda sujeto a que cada compañía realice la reflexión interna incluso con algunas consultas a empleados para ver dónde está este gap en las medianas se sitúa el gap en el mismo foco y en las pequeñas la variación es que en vez del Q4 la flexibilidad pues el bienestar emocional es una parte en la que tampoco no se encuentran muy a gusto y vuelvo a redundar en las mismas explicaciones en las empresas pequeñas el día a día les come encontrar recursos para dedicar a bienestar emocional pues quizás sea menos fácil y quizás aquí sí que hace falta una mayor concienciación de los jefes que me pongo yo la primera porque soy jefa en una pequeña empresa sobre la importancia de cuidar ese bienestar emocional aquí tenemos la comparativa que os decía que quizás sea más interesante entre empresa y empleados vemos que en bienestar físico están más o menos parejos ya os digo que el gap se ve incluso viendo ediciones pasadas de cómo se cuidaba el bienestar físico y de cómo las personas pues lo percibían percibían y le daban valor a esos servicios en salud emocional aquí sí que hay un gap interesante o preocupante no sé si es interesante pero sí preocupante porque mientras que la puntuación de las empresas se sitúa en un 6-14 los empleados es que están en el insuficiente o sea no llegan ni al aprobado y esto a mí me hace reflexionar porque claro yo junto datos de otros estudios que nos llegan a la redacción de RH y el camino es que se corrobora se corrobora y sobre todo porque el bienestar entendido como bienestar emocional no se termina de consolidar como una práctica estratégica dentro de las organizaciones el foco ahora mismo está y fijaos lo que os voy a decir en incluso implementar medidas de diversidad que dicen que mejoran la salud emocional que de propiamente desarrollar medidas de salud emocional y eso es un estudio de ADP que publicamos nosotros hace un par de meses que si queréis además os lo podemos enviar pero vamos como este estudio hay muchísimos que corroboran pues este gap en salud emocional que he visto lo visto y lo que no tenemos y lo que nos espera pues no va no va a reducirse sino lamentablemente yo creo que se va a ampliar más la flexibilidad de la conciliación también lo he comentado la percepción del empleado es que no se les da lo suficiente ojo una cosa es importante escuchar al empleado pero no quedarnos con la misma no quedarnos con la primera respuesta que nos dan creo que en todos los ítems pero en este en concreto sería muy interesante analizar el porqué de este gap porque las empresas sí que han hecho un esfuerzo durante tiempo para pues proporcionar medidas de conciliación de desconexión digital por ejemplo de adaptación de horarios y de teletrabajo pero en cambio los empleados no lo ven y lo digo no lo ven incluso antes de que empiecen a arreciar las voces que quieren retrotraernos a todos a la oficina un dato importante eso sí y es que por otros estudios lo que hemos visto es que las medidas de desconexión digital que sabéis son las que menos se han conseguido aplicar en las organizaciones a pesar de que ha habido esfuerzo por algunas de ellas son las primeras que están dando pasos hacia atrás si preguntamos a las compañías son las primeras que están empezando a cortarse las medidas de desconexión que por otro lado impactan y mucho en el bienestar emocional a corto plazo y en el bienestar físico a medio y largo plazo porque todos los problemas musculoesqueléticos los que tenemos incluso de neurológicos y de otro tipo de enfermedades vienen muchas veces de una conexión disparada o no controlada al trabajo y de las posturas que adoptamos la vista etcétera en sostenibilidad pues lo que decía es que la sostenibilidad empieza por dentro de las organizaciones y los empleados empiezan a mostrarse tan críticos como el resto de la sociedad con muchas cosas durante muchos años la sostenibilidad ha sido cuestión de mirar hacia afuera y el discurso está en las personas en el centro es que es muy peligroso situar a las personas en el centro si el discurso de su experiencia de empleado no tiene coherencia y finalmente en cultura pues el gap no es demasiado es un punto pero digámoslo así es lo que os decía antes que todo esto pues no justamente justifica el sentir general que hay de los empleados respecto de lo que hacen sus compañías ha caído un poquito pero no lo suficiente como para que pues podamos justificar el resto de evoluciones aquí tenemos un resumen de lo que os he contado pues en bienestar físico si las empresas aprueban y los empleados coinciden pero es muy 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 raspadito también os digo en todas las análisis que hemos hecho intentamos ir por encima de lo que ya en su momento constituyó un estándar entonces empezamos a ser bastante exigentes con lo que entendemos por una buena política de bienestar físico o de bienestar emocional ya no solo lo básico sino que intentamos ir un poquito más allá en bienestar emocional pues sí las empresas piensan que están haciendo y de hecho en sus proyectos presentados o del papel de verdad son proyectos que podrían alcanzar ese 6 de figura aquí 6 y pico pero en cambio las plantillas pues no le conceden ese placer porque no llegan ni los que se quedan son por debajo del 5 en flexibilidad y gestión tampoco se llega al notable y los empleados no le dan ni el aprobado en sostenibilidad pues la diferencia como os digo es la mayor un 6,31 frente a un 3,77 que esto sí que llama mucho la atención y que insisto hay que verlo desde la clave de la implicación de las personas y de los procesos de gestión de personas no solo de la sostenibilidad entendida en términos generales como hoy en día se hace y finalmente pues la cultura que es lo más valorado que las empresas aprueban los empleados suspenden a las empresas y las grandes son las que tienen una mayor puntuación de media como es lógico porque también tienen pues bueno unos recursos mayores pero son los empleados de las pequeñas las que mejor puntúan las políticas de sus organizaciones en general ¿y por qué? porque el management de cercanía hace mucho y siempre lo hemos dicho en las grandes organizaciones el punto neurálgico que eso también ha salido en las evaluaciones que hemos hecho más en profundidad con algunas de las empresas el punto neurálgico siempre está en los managers y es ahí donde quizá pues estas medidas pueden encontrar un mayor un mayor freno digámoslo así ¿vale? y hasta aquí hemos llegado podéis acceder al informe a través de este código QR a la guía de buenas prácticas que además hemos elaborado con el ministerio en esta ocasión lo hacemos cada dos años y en esta guía de buenas prácticas pues podéis acceder a las prácticas ganadoras de la anterior edición así como a una serie de artículos pues escritos por expertos en cada una de las materias que hemos analizado ahora pues podéis y tenéis el voz y la voto para formularnos las preguntas que consideréis que os hayan surgido a la vista de la presentación y de los datos que os hemos compartido si tenéis alguna duda al respecto yo para para aclararos también un poco de dónde salen todas estas cuestiones quiero comentaros que el cuestionario que está colgado en la página web de premiosfs.com y que os sugería al principio de la presentación que entraseis a cumplimentar está dividido como habéis visto en todas estas partes ¿no? la primera parte es bienestar físico y emocional que ahí además Maite trabajó mucho con todo lo que había con todo el conocimiento que había adquirido con los temas de empresa saludable y es muy interesante el desgranar no solo las políticas que se tienen implantadas y cómo se están acometiendo cambios y transformación en temas de salud y bienestar físico cómo se enlaza o cómo evoluciona desde prevención de riesgos laborales toda esta pata de actuación dentro de las organizaciones y también el tema de los KPIs ¿vale? es decir cómo las empresas estáis recogiendo datos de las políticas que implantáis ¿no? y aquí lo que nos encontramos y Maite yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo es que los KPIs son los mismos en la última década no debería a decir y son los mismos no solo en la parte de salud y bienestar sino que se utilizan los mismos también para flexibilidad y para sostenibilidad de hecho no hace mucho hicimos un webinar sobre nuevos KPIs en temas de bienestar corporativo centrado sobre todo en salud en la parte de prevención de riesgos laborales y seguimos alimentándonos de lo mismo a pesar de que la tecnología nos da opciones de encontrar otros KPIs o por lo menos si no de encontrarlos de relacionarlos correlacionarlos de manera distinta pero ahí sí que es verdad que nos falta un poquito de creatividad y de entender cómo la tecnología nos puede ayudar a ser más exactos a la hora de obtener KPIs en un área además en el que la inversión se obtiene convenciendo a quien hay que convencer con estos KPIs no se trata de invertir en todo aquello en el amplio catálogo que tenemos de medidas tanto de salud física como emocional sino de ver de verdad aquello que encaja en las necesidades de la organización hay que hacer un estudio previo no todas las compañías además hacen un estudio previo de la situación de qué necesitan en materia de bienestar corporativo preguntando a los empleados estudiando estadísticas de procesos a lo largo del tiempo y ese paso es fundamental junto con después identificar nuevos indicadores para medir el impacto no solo en la salud sino el impacto después en otros indicadores que redundan en productividad perdona Marisa nos dice Nuria Villalvilla que el código QR se ve que da un error os lo vamos a enviar a todos de nuevo porque funcionaba el día que hicimos la presentación ¿de acuerdo? puede que sea una cosa de la tecnología es lo que estaba mirando estaba intentando ver si podíamos adjuntar ¿sabes si se pueden adjuntar documentos Maite? por aquí porque les adjuntaba el documento de la guía desde aquí y ya está pero yo creo que no se pueden adjuntar documentos en este chat me parece que no me parece que no bueno de todas maneras os mandaremos el enlace porque el ministerio ya lo tiene subido ¿verdad Susana? que me pasaste el enlace de la publicación de la guía en vuestra página web del ministerio así que sí os voy a empezar a localizar sí que se puede adjuntar tienes la opción del chat a la derecha tienes un iconito que es la típica carita sonriente y al lado un documento ahí lo puedes adjuntar vale en el chat ah vale vale tengo que ir aquí vale pues ahora lo juntaré entonces bueno el cuestionario la primera parte como os decía es tema de salud y bienestar la segunda parte del cuestionario son todas las medidas relacionadas con flexibilidad y teletrabajo vale y aquí incluimos todas aquellas políticas que están asociadas a los planes de retribución flexible vale o sea imaginaros lo interesante que es para lo que os decía antes de la analítica y de los datos de cara a un hipotético compliance o a un plan de igualdad el tener analizados el impacto que estas políticas están teniendo porque ahí preguntamos acerca de ayudas para por supuesto para maternidad y para paternidad para hijos pero incorporamos otras como el tema de los mayores dependientes que con esta el problema del edadismo que tenemos es muy importante por ejemplo políticas relacionadas para familias monoparentales es tan importante darles apoyo en temas de conciliación y corresponsabilidad cuando se tienen que ocupar únicamente una persona un miembro de la familia de los niños por ejemplo o políticas relacionadas con la atención a mayores y como cada vez más pues las personas en las organizaciones no tienen hijos menores de los que ocuparse pero sí padres a los que tienen que atender por lo tanto también recogemos información sobre estas otras versiones de la corresponsabilidad pero que cada vez son más importantes y luego lo que comentaba Maite todo el ámbito del teletrabajo haciendo hincapié en los procesos de desconexión en los protocolos de prevención de riesgos laborales asociados a los teletrabajadores recogiendo información sobre qué tipo de medidas específicas se desarrollan para los teletrabajadores intentando también analizar hasta qué punto se está generando algún tipo de discriminación entre las personas que trabajan físicamente y las que están en teletrabajo en temas por ejemplo de cheques de comida guardería o otro tipo de ayudas que se han puesto en marcha sobre todo a través de la pandemia y una vez más recogemos los KPIs ¿vale? y por eso os comento con la transformación que se está produciendo en las organizaciones con esta ampliación del teletrabajo con esta nueva dimensión del bienestar emocional lo que nos resulta curioso es que los KPIs utilizados sigan siendo los mismos que antes de que se pusieran en marcha estas medidas dentro de las organizaciones y por lo tanto quizás ahí tenemos un reto sobre todo de cara a mejorar la percepción que tienen los empleados de estas políticas porque si no estamos midiendo adecuadamente cuál es el impacto difícilmente podamos tomar decisiones sobre cómo seguir trabajando de manera estratégica con estas políticas y engancharlas a la estrategia también de resultados de la compañía digamos a la estrategia de negocio entonces creo que ahí Recursos Humanos tiene que hacer un análisis de iba a decir de conciencia pero igual no es la palabra ¿vale? pero es la única que me sale discúlpenme pero sí de ver cómo pueden seguir aportando valor con indicadores que establezcan el éxito y el retorno que tienen estas políticas dentro de la organización y bueno si nos vamos a la parte de la sostenibilidad pues todavía muchísimo más importante porque nosotros el cuestionario y la valoración que les pedimos hacer es de la sostenibilidad pero como comentaba Maite poniendo al empleado en el centro de la estrategia es decir no incluimos temas medioambientales o este tipo de cuestiones o normativas de trabajo infantil no, no, no estamos hablando de eso estamos hablando de todas aquellas políticas que como compañías estáis implantando para que reviertan de manera directa en el entorno social en donde la compañía físicamente desarrolla su actividad que son temas de voluntariado por ejemplo o cómo se participa o se contribuye con aportaciones económicas o de tiempo de las personas de la organización a entidades que colaboran en el entorno directo de la empresa en la ciudad donde está implantada o en el país ¿no? Cómo se participa en acciones solidarias desarrolladas por otras entidades que pueden estar enganchadas o no al objetivo de negocio de la compañía ¿vale? Y cómo la empresa facilita a las personas de la organización que tienen inquietudes de aportar al tercer sector tiempo de su vida para que lo puedan hacer de una manera responsable y sin perjudicar evidentemente a los objetivos de negocio al rendimiento y muchísimo menos a su carrera profesional ¿no? Por dedicar tiempo a otro tipo de actividades entonces de nuevo cerramos con los KPIs y aquí sí que los asociamos a objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo ¿no? y a otros parámetros internacionales y muy importante y muy importante analizarlo también dentro de las organizaciones si la retribución de los directivos en los objetivos en la parte de retribución por objetivos tienen de alguna manera impacto estas medidas la aplicación de estas medidas el incentivarlos en promoverlos y nos encontramos con que todavía es muy minoritario el volumen de empresas que en la retribución de sus directivos les incluyen para como objetivos este tipo de políticas ¿no? en tanto no lo asociemos a la retribución de la alta dirección de alguna manera evidentemente estamos sacando de la ecuación estas políticas de lo que es la estrategia la estrategia corporativa y no va a estar evidentemente de manera natural en la prioridad del equipo directivo ¿no? yo creo que Maita aquí tú puedes aportar también tu visión de esta parte ¿no? sobre todo con el tema de la transparencia salarial y todo lo que se avecina desde el punto de vista normativo es interesante el impacto que puede tener esta cuestión ¿no? Fijaos que una cosa que nos dicen las empresas que participan y hay algunas empresas que lo hacen año tras año siendo conscientes de que no van a conseguir el premio porque ellas mismas se sienten lejos todavía del ideal que ellos mismos se han marcado para la organización pero nos dicen que participar es un ejercicio que les ayuda a estructurar la información que tienen de los procesos y sobre todo ponerlos en valor de cara a todo lo que también comentaba hasta un momento a todo ese compliance que está girando en torno al departamento de recursos humanos que cada día se complica más porque hay una cantidad de normativa ingente normativa que afecta yo creo que ahora mismo a casi todos los procesos de gestión de personas yo creo que no hay ni uno que no tenga algo aunque solo sea protección de datos que no lo tenga detrás y luego por otro lado claro tener en cuenta el valor que tienen todos estos datos de cara a los informes a los reportes de información no financiera que también cada vez son más exigentes y más ¿cómo os diría yo? y más exigidos por los propios accionistas en primer caso pero exigentes además en la letra pequeña de la S social para que os hagáis una idea las memorias de información no financiera lo leí no hace mucho en un informe tienen muchísima información pero que muchísima como cuatro veces más que en diversidad en todo lo que las empresas están haciendo en temas de diversidad colectivos LGTBI género edad etcétera que en lo que se está haciendo de inversión información que también es una parte que nosotros evaluamos aquí porque la certidumbre de futuro que puedan tener los empleados también es parte a través de la empleabilidad en este caso no del empleo de por vida sino de la capacidad de ser empleables a lo largo de su vida también es parte de su bienestar y en las memorias no hay ese reflejo directo estamos y perdonad que os lo diga así estamos en las modas y es verdad que hay que trabajar yo no digo que no haya que trabajar la diversidad pero el reto que tenemos ahora mismo es de cualificación de recualificación de la fuerza de trabajo entonces sin esa sin esa certidumbre que le podamos dar ahora mismo al empleado bueno de hecho os voy a decir una cosa para mí la mejor muestra de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad de una organización es la inversión en aprendizaje y desarrollo y ahí os lo dejo para que reflexionéis yo sé que soy un poco a veces tajante con las cosas pero es que en este caso creo que el reto que tenemos es copernicano el reto que tenemos por denate de adaptación a la tecnología a la digitalización al nuevo mundo que tenemos que no es solo una cuestión económica sino social exige un apoyo por parte de las compañías en materia de formación que también lo vemos en nuestro cuestionario efectivamente y bueno no sé si si pudisteis asistir a la sesión que hicimos la semana pasada con las empresas ganadoras de la edición de este año vale que han sido en la categoría gran empresa ganó ganó Cigna aunque bueno no nos pudo acompañar en el webinar porque bueno por temas de agenda no pudieron pero sabéis que es una empresa que está relacionada con temas de salud la empresa mediana se llamaba se llama Internet para Todos es una empresa peruana que se dedica a llevar la la cobertura de Internet a zonas de difícil accesibilidad en Perú que es un país pues como sabéis muy agreste con mucha montaña con sitios donde es difícil con el objeto de promocionar la digitalización o proveer herramientas para digitalizar estas zonas de Perú que están alejadas de las ciudades y facilitar el acceso al empleo y sobre todo a la formación a personas que se encuentran pues en estas áreas y es una empresa la verdad es que muy interesante se desplazaron hasta a España a recoger el galardón cosa que les agradecimos muchísimo y el año vamos la semana pasada estuvieron participando en remoto en el webinar y fue muy interesante todo lo que contaron acerca de su de su misión su visión y sus valores y como lo integran en la política estratégica de recursos humanos con temas de bienestar y de teletrabajo conciliación y flexibilidad además de sostenibilidad que es el propio objeto de su compañía y la y la la tercera empresa vamos la pequeña es Subigroup vale es una empresa pequeñita que se dedica a temas de de tecnología y bueno también fue muy interesante conocer su su visión y como las las pequeñas también van digamos sacando la sacando la cabeza y y sinceramente nos falta nos falta la administración Susana yo no sé ahí si nos puedes decir tú que antes te han lanzado a decir que a ver si el año que viene el ministerio se presenta pero entendemos que en alguna edición de los premios se han presentado ayuntamientos y es complicado por vuestra por vuestras políticas primero de promoción interna del cuerpo de funcionarios del estado también por las escalas retributivas en fin tenéis alguna parte complicada tampoco en temas de bienestar etcétera pues tampoco veo yo al ministerio poniendo un gimnasio en las instalaciones perdóname que lo diga pero no lo veo y por lo tanto me parece complicado pues lo tenemos pues lo tenemos tenéis fíjate tú que la administración es esa gran desconocida lo tenemos para muchas cosas y yo llevo años ya diciendo medio en broma medio en serio que deberíamos participar pero desde luego creo que en una categoría distinta igual que el tercer sector también yo creo que debería participar pero en una categoría distinta porque ya no es un tema de tamaño de mediana grande pequeña es otra cosa yo creo que tendría que ser unas candidaturas especiales porque la administración tiene sus propias coordenadas y aunque el teletrabajo por ejemplo ha sido una gran innovación porque cuando he abierto he dicho que efectivamente los ministerios se lanzaron de un día para otro al teletrabajo y creo que con bastante éxito sí que tenemos algo de un clásico de la administración que creo que siempre es lo que tiene que ir por delante y son es el tiempo o sea es la jornada conocida los horarios estables mañana y tarde en muchísimos de los casos pero siempre con unos límites y unas líneas rojas que a las personas que trabajamos en la administración pues nos permiten organizar nuestra vida con cierta facilidad porque sobre todo y añado una variable más en las ciudades grandes como Madrid pues el tiempo lo es todo porque si es así tenemos tiempo disponible podremos elegir el gimnasio de la empresa o el gimnasio de la propia organización que insisto que lo tenemos pequeñito fuera de horario laboral pero bueno lo tenemos no lo teníamos porque se lo llevó el COVID porque eran espacios reducidos y había demasiada proximidad pero sí tenemos tenemos también ciertas ventajas que son desconocidas algún día deberíamos hablar de las plantillas ministeriales su acceso cómo se selecciona porque porque las plantillas de la administración tanto la estatal como la territorial incluso la local son la infraestructura de toda una sociedad y conviene mantenerla en forma y mantenerla al día porque si no acordaos de 2020 marzo se podía haber venido todo abajo y bueno pues las estructuras aguantaron yo creo que más allá de su deber muchas veces así que sí yo no pierdo nunca la esperanza de poder presentar candidatura pero desde luego en otra yo creo que es otra división ni mejor ni peor pero es una división distinta bueno en alguna ocasión fíjate en la época en la que éramos premios empresa saludable y creo que en la tuya también Marisa llegaron a presentarse algunas administraciones sobre todo locales recuerdo el ayuntamiento de Alcobendas lo hizo y ganó un año además y ganó varios premios este ayuntamiento y tuvimos candidaturas de la administración pública que quizá oye pues sea una idea de mejora para el año que viene o de desarrollo de los premios Marisa al año que viene yo quería comentaros una cosilla antes de que se me olvide y antes de que Marisa ya dé por cerrado la sesión y es llamaros la atención sobre una cosa yo creo que los datos que os hemos comentado son una llamada de atención para poner en contexto las propuestas de valor al empleado en general además de que las personas estén desencantadas que después del COVID nos ha variado pues lo que ya sabemos las expectativas que tenemos de la vida lo que queremos hacer y lo que no nos han hecho ver lo que es importante de verdad y lo que no los resultados yo veo claramente una una percepción del empleado de que tiene derecho a muchas cosas y eso es a lo que le hemos enseñado al empleado durante mucho tiempo hemos revestido las propuestas de valor al empleado con todo lo que había y más es lo que os decía antes el punto de partida de análisis es fundamental dónde estoy qué tipo de organización qué necesito ir a pocos aunque sea a poquitos pero de verdad con cosas que se puedan sostener en el tiempo porque otra cosa que hemos visto en los premios es que claro las empresas que se mantienen a lo largo del tiempo son pocas porque vienen maldadas entonces empiezan a recortar por aquí por allá eso no es coherencia eso no es poner a la persona en el centro la persona en el centro significa tratarla como adulto y tratarla con honestidad dejemos de hablar de otras cosas porque prometer hacer una promesa de valor al empleado iba a decir que es peligroso no tiene su aquel entonces reflexionemos de verdad lo que podemos llegar hasta dónde podemos llegar para no comprometernos exactamente con aquello que no podamos entregar bueno y nosotros si nos comprometemos porque si podemos entregarlos una nueva edición de los premios principalmente para el año que viene empezaremos a construirla en enero esperamos que bueno podamos seguir contando con el apoyo del ministerio aunque ahora se llame consumo también hemos metido ahí otra responsabilidad pero espero de verdad poder seguir contando con el ministerio de derechos sociales consumo y agenda 2030 porque trabajamos muy a gusto con el equipo nos sentimos muy bien recibidos en vuestra casa siempre y bueno y por qué no porque nos aportáis también valor y un punto de vista que es el de la administración también muy interesante y nada yo a todos ustedes muchas gracias les hemos puesto en las preguntas y en el chat les he puesto el enlace a la guía de buenas prácticas en la página web del ministerio para que se la puedan ustedes descargar y que nada que aquí nos tienen a Maite y a mí para lo que necesiten les animamos a rellenar el cuestionario y si se presentan a los premios pues muchísimo mejor ¿no? por supuesto por supuesto será un placer muchas gracias a todos por acompañarnos a Susana por supuesto también como siempre me uno a los agradecimientos de Marisa por el apoyo ya de largo recorrido que eso es importantísimo de largo recorrido que estáis haciendo a esta iniciativa y nada a seguir al año que viene todos venga muchas gracias pues nada que coman ustedes bien gracias Susana adiós gracias